¡Muy buenas tardes amigos de la región que sintonizan las distintas frecuencias para vivir el partido a través de la pantalla de TDC o de la aplicación TDC Online! Hoy, en este día tan especial, en ese día para recordar siempre, para los que la tienen, abrazarla todos los días, darle un abrazo, un beso, un cariño, agradecerles, para los que no la tienen, recordarla como única, inigualable. La podrán llamar de mil maneras, pero simplemente es nuestra querida vieja, la que los domingos adelanta el almuerzo para que nosotros podamos salir y estar en cada cancha de la región para llevarles a ustedes cada transmisión que hacemos. La que, a algún momento, ha cambiado hasta el día del festejo del cumpleaños, para que estemos todos. Así que, un abrazo enorme a todas las madres del mundo, a todas las madres que sintonizan la pantalla de TDC, y como es costumbre, y como debe ser, paso a saludar a mis compañeros de trabajo. Muy buenas tardes, Hernán. Hola, José. Un placer realmente estar nuevamente aquí en la pantalla de la TDC, viviendo el fútbol de la región. Estamos aquí en cancha de Huracán, frente a Racing, dos equipos que tienen su situación más o menos acomodada en cuanto a la tabla de posiciones, pero que, lógicamente, quieren cerrar, quieren sellar su lugar lo más arriba posible. Huracán quiere ser el uno, Racing quiere tratar de terminar de poder luchar por la selección de ser el segundo, sino de cerrar con su tercera ubicación, partidazo en la previa de TDC. Un gran saludo a todas las madres en su día, un gran saludo para mi mamá, para Liana, un gran saludo para Mara, mi señora, que es lógicamente la mamá de los hijos. Lógicamente, un saludo a todas las madres, y te faltó un detalle cuando decías lo que hacen las madres. Está la madre que también te acompaña a la cancha. Afirmativo, muchas. Muchísimas. Muchísimas. Aquí lo vimos en nuestro plantel, ¿no? Que la mamá de Nati nos viene a acompañar para poder estar presente aquí en la cancha de Huracán. Bien, amigos, ya está Racing dentro del campo de juego. Esperamos por el ingreso de Huracán, por el local. Ya nos meteremos con las dos formaciones, con la cuaterna arbitral, con Facu y Nati en cámara, con Mati y Nico Serguit en estudios. Hoy tratando de llevarles esta fecha número 14 que tiene la Liga Casildense, la penúltima de lo que es la parte clasificatoria. Sí, recordemos que venimos de un fin de semana sin competencia en la Liga Casildense, por esas complicaciones que tuvo, en que no se iba el órgano ejecutivo por las sanciones que llegaron hacia el club Huracán de Chabás, y que después se ha ido desvirtuando todo, y la semana pasada fue realmente compleja dentro de la Liga Casildense, por pedido del órgano ejecutivo, por solidaridad de los clubes y de los colegios de árbitros, se determinó que el pasado fin de semana no haya competencia y si se pueda jugar en el día de hoy, la penúltima fecha, ya el próximo fin de semana, la última, y qué lejos que ha quedado el arranque de los play-offs cuando debía terminar el torneo antes de 30 de noviembre, pero bueno, hay una venia desde el Ministerio de Seguridad de la provincia hacia la Liga Casildense, que puede terminar más tarde de dicha fecha. Bien, ya nos metemos entonces con las formaciones, nos metemos con la formación de Racing, así forma el equipo del Pata Goubier. El equipo visitante que ya está en campo de juego, en el arco Julián Broglia, en la zona defensiva, Morales como lateral por la derecha, Alan García, Charrí, los centrales, Charras va a ser el lateral por la izquierda, en la mitad de la cancha Simba Raza va a estar el equipo del Pata Goubier, va a ser Daneloni Ministeri como doble volante central, Federico García Vela por izquierda, Lucas García por derecha y adelante, los delanteros van a ser el Rayo Reynoso y Peralta, Mauri Peralta, el 9, va a ser el 11 inicial que tiene el equipo que dirige el Pata Goubier. Bien, se va acercando gente al campo de juego, un poquito más tarde seguramente algunos, por lo que comenzábamos o lo que le comentábamos al principio de la transmisión por el Día de la Madre, algunos se han quedado un rato más en su casa para poder venir a la cancha. El clima es impresionante, calor, lindo, con algo de ruido también por parte de las dos hinchadas, hace que nos vayamos metiendo ya en lo que viene en la Liga Casildense, cuando esperamos y vemos el ingreso, exacto, cuando ahí tenemos el ingreso del equipo rojo, Huracán de Chavás adentro y así forma el rojo. Así forma el equipo de Huracán con Nicoletti en el arco, veremos cómo se para en el fondo, yo lo voy a tirar con línea 4, para mí va a ser línea 3, Ocampo lateral por la derecha, Pérez, Barisi, Bianchini, después en la mitad de la cancha Jiménez, Luis, Alvarado, Melano, Galeano, Rolón y Ruiz, el equipo de Damián Cireta, que recordemos llega como puntero a esta zona, que le han dado por perdido el partido frente a Unión Deportiva de Los Molinos. Bien, dos equipos que se han preparado para estar donde están, Huracán ha contratado y se ha preparado para pelear y ser el número uno de la zona, Racing lo mismo, lo había hecho en el primer torneo, mejoró en el segundo con algunos refuerzos, y este presente del equipo de Gubier, que este año ha entrado a competir en la liga casildense, no quiso ser uno más de lo que arman el Ficture, sino ser uno de los protagonistas. Fíjate vos, a este once inicial, la raza y tabillada, no lo tiene en cuenta, o por confesión, lógicamente, a Barraza, no lo tiene a su gobernador Aaron Varela, dos jugadores importantes, necesarios para el equipo del Pato Gubier y que han tenido un gran torneo, y fíjate qué arma este plantel en el día de hoy, y no los tiene en cuenta, obviamente tiene en cuenta la situación física de cada uno, dos bajas realmente importantes. Como también las tiene Huracán, porque no lo tiene a Gamarra, no lo tiene a Sánchez, los doblos volantes centrales que han tenido, a lo largo de todo el torneo los ha perdido, con la preocupación de Sánchez de que sea una lesión de gravedad, Gamarra se está tratando de recuperar, pero dos bajas sensibles, donde más fuerte estaba el equipo de Huracán, y lógicamente el otro que le falta es Aminibia, ese jugador determinante, importante, que ha quedado lógicamente en los partidos más emblemáticos de los clásicos de Chavás. Bien, estoy viendo, lo veo a Gamarra adentro, de Huracán. Ahora vamos a ir cerqueando, porque no es la misma formación que la que tengo yo, la que está dentro del campo de juego, ¿eh? Sí, lo que marcamos habitualmente, dentro del seno de la Liga Casillense, los altos son los que acomodan la planilla, a pedido de los equipos, lógicamente. Sí, lo tengo a Galeano con la 5, me falta a Gamarra. Está a Gamarra, adentro con la 6, llegamos a la cancha y decían, no está para jugar, bueno, entendiendo la importancia de lo mete, ahí está, línea 3, Ocampo por izquierda, Gamarra, Galeano, y aparece con la casaca número 4, por afuera, Ocampo. Alvarado, ahí me parece que por la derecha, Pérez como último hombre, Parisi y Bianchini, los stoppers, Gamarra, Alvarado. Ya se juega, ya arrancó, la tiene Rolón, ahí la tenía Ministerio, robaba, tocaba para Peralta, más atrás, para que llegue, la termine sacando Alan García, pelotazo largo, para que corra García Luka por allá, termina ganando el córner, tiro de esquina, el primero, que pertenece al submarino, que pertenece a Racing. Fue rápido el primer tiro de esquina, ¿eh? 20 segundos, ¿eh? Ahí llegamos a 20, va todo Racing, ¿eh? Queda Danilón para hacer la cobertura en la mitad de la cancha. Ahí vendrá el centro de Ministeri, viene cerrado al primero, terminaba quedando la boya, la pelota sacaba Gamarra, cuando pedía a la gente de Racing, termina sacando Galeano, ahí recuperaba, era el número 13 de Danilón, le queda Ministeri, probó Ministeri, termina sacándola, un tremendo Conan en la primera, mira a los compañeros, los mira de reojo, se tira al arquero con buzo blanco, la manda al córner, entró decidido el submarino amarillo. Y la tuvo Clarita aquí con este remate, Ministeri parecía una vuelta fácil, pero ese pique se le metía, el grandote Nicoletti saca la mano para mandarla afuera, segundo tiro de esquina para Racing, que ya tuvo la primera. Otra vez le va a pregar Franco Ministeri, viene el centro arriba, sacaba con los puños, llegaba a primero campo, el que salta es Rolón, el que venía cubriendo, pedían falta, pero no, el que se la lleva por aquel lado es Rolón, ahí la viene llevando Rolón, en cara Chicho, domina la pelota el número 10, se la quiere llevar, pero recuperaba, ganaba un charra, terminaba recuperando la pelota, el equipo de Huracán, no se queda en esta Morales, saca la Charrique, está parado por izquierda, ahí la tiene Pérez, Pérez que tocaba de cabeza para su arquero, le pide tranquilidad, le dice Nicoletti a sus compañeros. Le toca para Pérez, Pérez para Parisi, domina la pelota, asegura más atrás el equipo rojo, sigue teniendo en el fondo, lo dirigido por Giareta, Parisi que acomoda, espera que llegue Peralta, pero termina pegando el pelotazo largo, para que devuelva Alan García, había falta de Peralta, vuelve para atrás la jugada, un contacto en la cara, lo que recrimina el hombre de Huracán, porque después de rematar, cae, da la impresión de que Peralta, que es un jugador de roce físico, fue a apretar, termina conectando, en la cara del hombre de Huracán, ahí ya te marco, vos sé, venían manifestando en línea 3, Pérez, Bianchini, Parisi, la línea 3, Camarri, Galiano como volante centrales, Jiménez como volante lateral por la derecha, Ocampo como volante lateral por la izquierda, Alvarado como enlace, Ruiz y Rolón, así se para el equipo de Sireta, como local, para enfrentar a Arrasi. Bien, acá lo tenemos, Ruiz con la 11, toca, para Parisi, surdazo, buscándolo a Chicho, le corre, marcándolo a Alan García, la sigue manejando el número 10, ahí lo viene, la sigue manejando, la sigue tocando, aguantando la pelota a Chicho, tocaba más atrás para Ocampo, Ocampo que hace lo propio para Galeano, domina la pelota a Galeano, va a meter el centro, centro de Galeano, se caía en este Alvarado, tampoco llegaba, el número 18, Jiménez, termina siendo saque de arco, que lo hará Broclea, ahí Gamarra, devolvía Bianchini, ahí lo viene marcando, quiere buscarla, para que termine llegando García Luca, pero recuperaba Alvarado, pelotazo para Chicho, estaba en posición adelantada, pero como no iba la pelota para él, no pasó absolutamente nada, la tiene Galeano, domina la pelota número 5, pisaba, lo comían entre tres, allá punteaba, el balón Danelón, se mete adentro, el área terminaba sacándola, como podía, el fondo de Huracán, toca más atrás, era el Luca García, se le va larga la pelota, y termina siendo saque de manos, para el equipo de Huracán, cuando estamos, casi en cinco minutos, de lo que tiene que ver, esta primer parte, cero por el lado de Huracán, bueno, va a seguir corrigiendo, la pelota de Huracán, el once es Almará, trae en Almará, jugando como punta, junto a Rolón, no está Ruiz, en cancha por lo que vemos, no estaban los números de planilla, y bueno, es una complicación, por eso lo estamos jugando, con la formación, a medida que estamos viendo, lógicamente, los jugadores, y Spinoza el que aparece, como volante lateral, por la derecha, por la 18, pero claro, no está Jiménez, ahí está Spinoza, ni Ruiz, como lo damos en la previa, del once inicial de Sirena, Gamarra, hasta ahí llegaba Alvarado, gira Alvarado, se acomoda Alvarado, engancha nuevamente, busca el pase para Ocampo, tres dedos para Ocampo, viene para el chiquitito, con la número 15, se metió Ocampo, tiró al medio, aparecía, Almará, pegaba en charra, penota que saca, arriba va Bianchini, devolvía de cabeza, recuperaba la mitad del campo de juego, Gamarra para Huracán, ahí anda Galeano, suelto, Almará, Bianchini, recupera Reynoso, la tiene Reynoso, se escapa en velocidad, la viene llevando, aguanta el número 7, encara, se lo viene, va a llegar al fondo, va a meter el centro, centro para Peralta, aparecía, Ministerio, pero se quedaba, con la pelota, cuando hay tiros de esquina, que pertenece a Racing, otra vez, Reynoso aprovecha, que va firme por afuera, que tiene, que es lo que mejor hace, lo llevó a Bianchini, a llevarlo hacia ese sector, dejó el espacio, generó, este centro de tiro de esquina, cartel, que pita una, dos, tres veces, entre Pérez, y Peralta, hay empujones, Jartel dice, muchachos, basta, acá mando yo, la próxima se van los dos afuera, básicamente le dijo de eso, ¿no? Afirmativo. No es que le leen los labios, sino que... Uno ya sabe lo que dice el árbitro a esta altura del partido, ¿no? Exactamente. Señor Jorge Jartel, con H. Periodista deportivo, ¿eh? Periodista deportivo, exactamente. Bien, el centro de ministerio, cerrado el primero, sacaba al maraz, queda bollando la pelota, Peralta que gana de cabeza, con falta en esta, Peralta se apoyaba, y se dejó caer con la viveza de Parisi, estiro libre, que pertenece a Huracán. Sí, digamos que Jartel tiene cierta experiencia, para manejar estos partidos, por eso desde entrada quiere marcar territorio, porque hay que marcar algo, tanto Pérez como Peralta, son difíciles ahora, a la hora de dirigirlos en un partido. Ahí viene para Rolón, llegaba García, se equivocaba en esta, queda para Brocchia, no se entendieron entre Charra y Brocchia, y termina sacándole al flaco Morales. Lunes, 22 horas, el día después, no se pierda, los invito a ver dos goles, del eterno Morosini, uno de Morosini, otro de Bazán, la victoria de, no victoria, pero el empate de, el empate, Alberti, viernes por la noche, en el último partido del año, para Alberti, y el último partido para Carreras, también del año, porque los dos ya quedó eliminados, con Morosini, cerrando, un gran año, 41 años, y anota, un tremendo gol, y mañana lo estaremos observando. Lo que naturaleza no da, Salamanca no presta, decía, en la famosa Universidad Española, y lo que la naturaleza le dio a Morosini, no lo perdió por más allá de los años. Se la lleva el tanque Peralta, acomoda el cuerpo, viene Peralta, engancha Peralta, levanta la cabeza Peralta, senta atrás para Ministeri, la sigue manejando Fran, quería tocarla más atrás, otra vez para Ministeri, pone el cuerpo, gana el chiquitito, ahí se la viene llevando el número 10, y quería pasar, pero está Ocampo y Gamarra, asegura más atrás, para que París se saque, llegaba el flaco Morales, lo tocaban, ala García, se le terminó el mundo, ala para caer al suelo, estiro libre, y pertenece a Racing. Arrancó picadito el partido, disputado, con mucho roce, recién cuando ganaba la posición, Alan García, lo corta abajo, Rolón, porque García parecía, en posición de lanzar un centro, y ahí quedó mal parado, el lobito, va a ejecutarlo, García Vera, una buena posición que tiene Racing, porque tiene mucha altura. Le va a pegar el número 11, García Vera, por el lado de Racing, 5 de la tarde, arranca en la semifinal, de la liga interprovincial. Ahí le va a pegar, García Vera, termina sacando el Marat de cabeza, queda para Charri, saltaba Rolón, recuperaba, pase de Ocampo para Rolón, viene Chicho, acomoda el cuerpo, aparece el Marat, por la posición de 9, la sigue teniendo Rolón, se mete adentro del área, Chicho va a meter el centro, atrás cuando se le había ido, la pelota de saque de arco, se pasó de largo, Chicho, en esta. Entretenido, José, arrancado este partido, de ida y vuelta, sin un dominador, un poquito mejor Racing, hay que marcarlo, pero en cada contra que haya podido elaborar el equipo local, o en la velocidad, la presencia de Rolón, encontró espacios, y lo ha generado, para poder encontrar, ese huequito, donde Rolón, sabés que sí lo encuentra, marca diferencias. Allá va García Vera, viene corriendo, se la lleva el número 11, todavía, con una pelota en su poder, va a meter el centro, centro pasado, para que aparezca Ministeri, bajaba de cabeza, queda bollando, acomoda el cuerpo, quiere probar, quiere probar, probó, 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 pero se quedaba con esta, era... Lucas García. Lucas García. Tres García, tenemos, Tres García, Tres García, Tres García, Alan García Vera, que es Federico, y Lucas García, en la mitad de la cancha. Eso, le faltan los lombos, y hacemos la... Yo les digo, Alan va a ser el central, García Vera, es el buen tiempo, por la izquierda, y Lucas va a ser el buen central. ¿Estamos de acuerdo? Estamos, eso no lo discutimos. Pélota para Conan, la tiene Nicoletti. ¿No puede salir, Lucas? Mirá. No, lo aprieta, Racing. Ahí maneja la pelota. Hasta ahí llegaba Espinoza, Galeano, Espinoza. Sigue Espinoza, toca más atrás, para Alvarado, deja para Gamarra, Gamarra para Alvarado, le queda Peralta, se equivocaba en esta, levanta la cabeza Peralta, pincha la pelota Peralta, la viene aguantando, deja para que la maneje Reynoso, le aparece García Vera por el fondo, va a meter el centro, aparece Ministeri de cabeza, se salvan, esta clarísima fue Hernán. Lo tuvo Racing, esta fue Clarita, el desborde de García Vera, por izquierda, un buen centro a la carrera, no puede Peralta, sí, Ministeri, lo mueve justito, Ocampo cuando aparece el número 10, nunca pudo conectar de frente, porque no se puede perfilar, por el movimiento de Ocampo, lo tuvo Ministeri, que le levanta el pulgar a García Vera, de banda a banda, era la jugada para Racing. Bien, y el humo, que se hace presente en la cancha, ahí sale Alvarado, había falta de Darelón, estilo libre, que pertenece a Huracán, que pertenece al rojo, Racing, que lo venimos marcando, con cuatro en el fondo, Alan García, Charrí, Charras por izquierda, Morales por derecha, Ministeri por la derecha, Lucas García y Danielón, como volantes centrales, Federico García Vera, como volante por izquierda, Reynoso, y Peralta, así se para el equipo del pata gobierno. Galeano, abre para que aparezca, Pinoza por la banda derecha, por parte de Sorpresa, se le fue larguísima la pelota, es reposición de mano, por el lado izquierdo. Ya vos estás repasando, todos los partidos que han arrancado, en las cuatro de la tarde, la última, la penúltima jornada, Liga Casildense, recordemos que, en Liga Deportiva del Sur, los partidos van a jugar, a las 18, teniendo en cuenta que, es el día de la madre, se pusieron de acuerdo, desde el órgano ejecutivo, Liga Deportiva del Sur, de jugar, toda la fecha, a las 6 de la tarde. Casi 13 minutos, de esta primer parte, 0 por 0, usted lo vive a través, de la pantalla de TDC, también por la aplicación, TDC Online, por el streaming, que tiene el canal. Y si, no se quedó conforme, el lunes, 22 horas, todo lo que tiene que ver, en las distintas ligas, en el tradicional, programa de fútbol, el día después. Ahí la tiene, Bianchini, solito, campo por este lado, lo trabó justo, ahí se viene Ministeri, acomoda la pelota, Ministeri, se pone de frente, Ministeri, para Peralta, 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 terminaba sacándola, como podía Pérez, ahí completaba Parisi, ahí devuelve, deja picar, complicándolo a Brocria, pero sale Peludo, lejos, fuera del área, se caía el Chicho Nesta, recuperaba otra vez, la pelota, rasen a la mitad del campo de juego, por medio de Danelón, ahí la tiene Gamar, la viene aguantando Alvarado, pelota para Rolón, se tira, se juega la vida, Reynoso, le queda Galeano, Alan García, acá se lo propio y gana, se nos metió el humo en la cabina, ahí viene sacando, el humo que se utiliza, el humo que se enciende en las maderas, para calefaccionar claramente el agua, en la zona de Vestorio del Huracán, por eso a veces convivimos con el humo, porque se está bañando el Chico Reserva, exacto, se está bañando, ahí la tiene Nicoletti, abre, para Parisi, Parisi, para Almará, no llegaba en esta, la ganaba el capitán, Gamarra, Ministeri, Luca García, ahí la tiene, Peralta que presiona, va a toda el humo de Racing, lo persigue, para que termine sacando la pena, rebotaba, en el jugador de Racing, le saque de manos, en zona defensiva, que pertenece a Ilobo, recordemos la jornada del día de hoy, Alianza de Fuentes, frente al Atlético Chabás, Unión Casilense, frente al Atlético Zampo, Belgrano, frente a Casila Club, Arnold, frente a Matieso, que ya está fuera del torneo, un jugador de Atlético, frente a Unidos de Zavalla, a Pernice 9 de Julio, y Unión Deportiva, frente al UMNI, la jornada del día de hoy, del día Casilense, hasta el momento, todos los partidos, están 0 a 0. Tiro libre, que pertenece a Huracán, la va a manejar Rolón, le hace seña a los centrales, que vayan a buscarla, Llego Campo, Espinosa, buena altura tiene Huracán, eh, sí, Pérez, París y Bianchini, los tres del fondo, van bien arriba, no tiene altura arriba, entre los delanteros, Huracán, pero sí lo tienen los defensores, va a caer el tiro libre, en forma de centro, solo aparece Pérez por atrás, el jugo al rastrón para el Mará, ahí terminaba sacándola, Jartel lejos de la jugada, termina cobrando, retención y falta, para Huracán, la falta de Danelón, de lo que planteó Jartel, qué lugar para París, sí, sí, recordemos, la misma ubicación, pero en el arco, aquí en la derecha, era un clásico a París, ¿no? Aparte salió como, como un puente, para donde estaba la pelota, ahí la tiene el número dos, anda Galeano, anda Rolón, la acomoda Rolón, se la sacó de la mano a París, ahora reacomoda Galeano, mirá Galeano, ahí hay un triunvirato, París, que se hace el, se hace el, me parece que lo han dejado de lado, París, vuelve, Brolia que pone, 1, 2, 3, 4, 5, la barrera, ahí está la muralla racinguista, Brolia sabe que va al arco, el remate, quedó Galeano solo para darle a la pelota, está Galeano para darle, Muralla racinguista parada, Brolia en el arco, viene Galeano, tiró Galeano, Brolia que la toca, abajo la manda al córner, un tiro de esquina para mí, pero para Hartel dice que no ha tocado en Brolia, déjamela ver, la cámara de Facu va a ser determinante, por donde está ubicada, en la repetición, a ver, fíjense, hermosa imagen, el centro, la toca parece, la toca, ahí está, ahí está, córner, difícil pelota, porque Brolia, va hacia, la zona, atrás de la barrera, y después dejó despejado ese palo, la tocó justo antes que pique la pelota, casi 18 minutos, no es lo mismo, no, para nada Leidy, para nada, va a venir el centro, pelota que va a caer en el área, viene arriba, salta Brolia, se queda con la pelota peludo, sin problema en esta, lo miró porque había pasado, Parisi por atrás, Leidy vuelta el partido en este momento, los dos han tenido situaciones para abrir el marcador, intenso, muy trabado en la zona media, disputado, dos equipos, uno con más posesión como Racing, otro más punzante como es Huracán, con esa famosa pelota, cruzada a espalda de los latinales, donde aparece Rolón, y donde también aparece el Marab, porque los dos son medias puntas, domina Parisi, ahí la tiene Gamarra, toca rápido para Galeano, pone cuerpo Galeano, lo perdían esta, le queda Reynoso, se pone de frente Reynoso, 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 se la lleva, aparecía Alvarado para ganarla, otra vez el flaco Morales, termina poniéndola, Alvarado que saca, levanta la cabeza, abre Parachicho, aparece Almará en posición de nueve, también Galeano, ahí la viene llevando Rolón, se acomoda Rolón, probó Rolón, Brolia, tremendo el peludo, cierra el arco otra vez, le queda nuevamente a Darelón, Darelón que mete el pase para que corra, pero aparecía Bianchini para ganarla, primero, y recupera Huracán otra vez, lo tuvo Huracán, con ese remate de Rolón, y Brolia, firme, bien parado, con un rebote largo, el remate fue difícil, Parisi, se adelanta el central, la viene manejando, jugaba en el medio, terminaba, destaco, queda habilitado, Almará, pero llega primero Brolia, Insinúo en estos últimos minutos, un poquito más Huracán, a ver, ahí está el remate, mirá Rolón, probando de media distancia, muy firme, Brolia, ahí se viene Alvarado, Alvarado va a meter el centro, le queda Rolón, dejó para Galliano, pegó en el travesaño, Clint Palo, sigue la pelota, todavía saca Morales, le queda Agamarra, que abre nuevamente, para Alvarado por la derecha, levanta la cabeza, va a meter el centro, un centro pasadito, para que aparezca Ocampo por atrás, sacaba a Brolia otra vez, hasta ahora, la figura, el peludo, viene aguantando el balón, la tiene Galliano, levanta la cabeza Galliano, busca el pase, la sigue teniendo el número 5, un llamaca, tocaba nuevamente, equivocaba en esta, pero Gamarra reponía, termina sacándola, Alan García, recuperaba Bianchini, ahí la tiene Gamarra, Gamarra que abre para Rolón, domina la pelota Rolón, cerquita estaba Charra, aparece el flaco Morales, gana Morales, tiene para Peralta, Peralta con Pérez, termina ganando, pelota que cae en los pies de Luca García, ahí viene para Peralta, pero se queda con esta Nicoletti, lo ha arrinconado Huracán Arrasi, en este pasaje del partido, y ha tenido las suyas, Broglia, mirá, el centro hacia atrás, Galliano viene ubicado, cara interna, y el travesaño afuera, lo tuvo Huracán nuevamente, que ya empieza a ser más en el trámite del partido, ahí otra vez para Rolón, en esta posición adelantada, lo venía midiendo de reojo, Alan García, estiro libre para Arrasi, en 21 minutos, hasta el momento, en Liga Casildense, hay dos marcadores abiertos, en Casilda, unión Casildense, le gana 1 a 0, Atlético Sanford, el gol de Meri, y en Pujato, Unidos, mete un batacazo, le gana Atlético Pujato, al puntero, Astorga de penal, le da la victoria parcela a Unidos, Pelota arriba, para Penalta, terminaba recuperando Gamarra, por aquel lado, el que se la llevaba es Alvarado, dejó para Espinosa, estiro libre, que pertenece a Huracán, ha perdido esa precisión, de manejo de pilota, Racing, en el último trámite del mismo, porque, apareció Galeano, Espinosa por derecha, Ocampo por izquierda, con vocación ofensiva, Huracán se metió en el partido, Panisi, Gamarra, Toca más atrás para Conan, ahí la tiene Nicoletti, Galeano, Ocampo, Ocampo para Rolón, llegaba Alan García, la terminaba sacando al lateral, jugándose el resto García en esta, Salud para gente hace mal, que miran y mucho, a su jugador Alan García, que dejó la vida en este cierre, Galeano, el número 5, que abre todo el campo de juego, para que aparezca solito, por aquel lado Espinosa, domina la pelota Espinosa, dejó para Alvarado, perdía en esta contra García Vera, la pide Reynoso, le pasa a Cherry, ahí viene el jugador, el Charra, el capitán, vio a meter el centro, le pegó feo, fulero, y la pelota termina cayendo atrás del arco, pero valió la intención del capitán de Racing. La idea fue buena en esta de Racing, porque después de varios minutos, pudo levantar cabeza, poder salir desde el fondo, con veta dominada, la manejó bien, García Vera entendió los tiempos de la jugada, Charras que pasa, y puede llegar a mandar a este centro, que no fue el mejor, pero que lógicamente, le dio, o sea, de crecer el partido, algo que, le complicaba, en los últimos minutos. Cambian los guantes, Nicoletti, se pone en juego rápidamente el partido. Bien. Rolón que no llegaba, corre Ministeri, gana, toca más atrás para Morales, Morales que asegura con Brocli, Abroli que termina sacándola de primera, para que corra, Peralta, ahí la tiene Peralta, aguanta el tanque, toca más atrás para Morales, se la lleva el flaco Morales. En el día de ayer, no hubo actividad, ni periódico desde el día casilense, ni ninguna liga en la región, por las inclemencias del tiempo, vemos que el campo de juego, está seco, totalmente seco, la lluvia no fue, un gran licenciante el día de ayer, pero bueno, es complicado jugar con Dayovina, lógicamente. Aparece, le queda Reynoso, Reynoso, embolsa la pelota, en esta, Nicoletti, eso es lo que marcaba Hernán, junto estábamos hablando, quedó bastante mateado, el campo de juego. Sí. La falta de agua de lluvia, es determinante, el uso, las horas de uso, que tienen los campos de juego, son otro batinante, realmente complicado, para las canchas. Aparte, se lo vio a muchos jugadores, patinarse, recién veíamos a París. La izquierda, Galeano, abre para Rolón, por la izquierda, está habilitado, la tiene Chicho, levanta la cabeza, domina la pelota, Chicho, ahí viene aguantando la pelota, lo viene marcando Morales, se la tiene llevar, se mete adentro, del área, pelota atrás, mandó la gente de Huracán, pedía falta, contra Rolón, le quedó campo, deja para Galeano, ya me meto en la repetición, la sigue teniendo Galeano, se mete Galeano, 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 centro de Galeano, termina sacándola, Alan García, arriba va la pelota, se miden, se medían, entre Bianchini y Reynoso, otra vez para Ocampo, Rolón anda por allá, cerquita de Broglia, todavía sin recomponerse, ahí se va subiendo, terminaba sacándola García, recuperaba, ahora Espinosa, en poder de Huracán, corre Charri, y termina sacando el número 13, para que la tenga de cabeza, García Vera, se la lleva Danelón, aparece Bianchini, chocaba Bianchini contra Danelón, quedaba este último, tirado en el suelo, agarrándose su pierna, si queda Danelón, juega rápido de Huracán, pero, a ver, todo de Rolón, si bien, Alan García va abajo, donde, habitualmente, ustedes cuando van, dejan la compliqueza, para que sea penal, pero, para mí, Rolón se enreda, a ver, una muy buena imagen, ahí de Facu, está bien ubicado, salta, está el pase antes, lo que sí, es peligroso, como va al piso, Alan García, porque, le dejas, la duda, al árbitro, debe que sea un posible penal, pero, hoy seguimos con Jartel, en la determinación, 26 minutos, maneja la pelota, la pelota de Globo, en el fondo, la tiene Pérez, Bianchini, gira Bianchini, toca más atrás para Pérez, ahí la tiene la perla, pelotazo de Pérez, buscándolo a Ocampo, llegará el chiquitito, domina la pelota primero, la tiene Ocampo, levanta la cabeza, va a meter el centro, centro de Ocampo, pasado, para que Broglia salga lejos, le quedó Agamarra, otra vez Broglia, queda la pelota bollando, ahora sí, penal, lo agarraba, lo tocaba, Vasco, ante el error de Broglia, lo termina, manoteando, a Rolón, y es tiro penal, que pertenece al Globo. A ver, Doronia que sale lejos, queda mal parado, se levanta el uno, no, la falta no es de Broglia, no es de Broglia la falta. A ver, nuevamente, Agamarra, Broglia, ahí va a aparecer Rolón de atrás, y le patea, claro, se mete delante, todo de Rolón, porque se pone el pie izquierdo delante del hombre de Racing, va a rematar, de Charry creo que es, Charry es el número 3, bien es la intención de la falta, pero claro, le patea el pie de apoyo, este penal, todo de Rolón. 27 minutos 20, penal para Huracán, como dijimos, que en la otra la había acertado, y no lo había cobrado, en esta acertó cobrándolo, ¿eh? Sí, sí, estamos de acuerdo, hasta aquí, cartel, toma una buena determinación, una jugada compleja, porque Broglia tiene que salir a cortar lejos, queda mal parado, se quiere reponer, daba la impresión de que era falta de Broglia, pero no, era la falta del defensor. Nada para protestar por la gente de Racing, está bien cobrado el penal, más allá de que no tienen la intención, Charry, pero se encuentra con, con Rolón en el medio, ¿no? Y va Rolón, Broglia, un especialista en la materia, podemos decir. Tiene varios, en su poder, 28 minutos, zona de gatillo, le va a pegar el Chicho Rolón, con la número 10, el capitán de Huracán. Broglia en el arco, saltitos cortitos, para darle reacción, cartel para dar la orden, viene Rolón, 3, 2, 1, Broglia, que se queda con el balón, el 1, lo decíamos, tenía varios en su poder, en esta, se quedó con la pelota, ante la tibieza, del tiro de Rolón. Sí, no tuvo potencia, el remate de Rolón, la quiso cruzar, le queda, en esa determinación, entre el medio del arco, y el palo, adivina el 1, todo de Broglia, una excelente respuesta, y después quiero ver, cuando tenemos la posibilidad, dónde está el pie del arquero, cuando arranca el penal, ya que está, que tenemos la imagen ahí, vamos a jugar un poquito, se adelanta, no Broglia, porque lógicamente, termina un metro hacia adelante, pero, lo que se juzga, es dónde está, uno de los pies, si está pisando el niño, cuando se ejecuta el penal. Saque de manos, que pertenece a Huracán, 0 por 0, porque Broglia, a ver, ahí tenemos nuevamente, Broglia, pie derecho, y la zona de la línea, y hace el pasito antes, ¿no? Hace, el pasito antes, y no está el pie izquierdo, parado en la línea, cuando va a patear, Broglia, virtud del 1, ¿no? Todo virtud del 1, obviamente. Broglia es un arquero de esperar, en cada mano a mano, en cada jugada, no le importa que la pelota venga, a 100 kilómetros, le pegue en el pecho, había falta, en ataque, tiro libre, que pertenece a Racing, le va a pegar Charra a la pelota, llegamos a la primer media hora del partido, ahí viene el pelotazo de Charra, Bianchini que devuelve de cabeza, se equivocaba, en esta le queda a Galeano, aparece Morales para ganar, Charra, otra vez el capitán, abre para Charri, Charri que toca para García Vera, aparece Bianchini, termina sacando, se equivocaba, en esta le queda a Reynoso, si completaba Pérez, Espinosa, al suelo García, termina habiendo falta, del jugador de Racing, contra él de Huracán, cuando va a haber tarjeta amarilla, para alguien del banco, si, al profe, muestra la amarilla, Cartel, estaba dialogado, está dialogado, en la zona de los bancos, el partido, dentro del campo de juego, está tranquilo, Cartel, que toma la decisión de la amarilla, hace el profe de Racing, uno cree, para tranquilizar, de aquí a la continuidad del partido, Más goles del día de Casildense, segundo gol de Unión Casildense, Hernández, Unión de local, se está haciendo fuerte, le gana Atlético de Sanford, por 2 a 0, le gana uno de los puteros, que tenía lógicamente, una de las zonas, recordemos que Unión Casildense, ya no cuenta más, con su arquero, Cejas, se fue para el 9 de julio, Rafael, al torneo regional, y San Paoli, el jugo del arquero, se ha hecho cargo, del arco, del equipo, de Unión Casildense, Unión Casildense, que volvió al triunfo, en el segundo torneo, en la octava fecha, contra el clásico de Alumni, Exacto, había jugado la final, ahí está Reynoso, para mi penal, penal, penal para Racing, en esta, lo agarraban a Reynoso, el jugador, Danerón, pide la sanción, con la tarjeta, pero no creo que haya, ahí lo vemos, a ver, y es toda virtud de Peralta, es toda virtud de Peralta, porque Peralta, se enreda con el defensor de Huracán, después se deja caer, y es penal, ya lo vamos a ver nuevamente, desde arriba, ¿Te digo que le agarró Ministeri? Sí, Alan García lo estaba mirando, porque lo quería patear él, y lo viene siguiendo, a ver, Peralta, que se le ha tomado afuera, se enreda, abajo lo termina tocando, Pérez, son esos penales, donde los delanteros, generan la falta, casi 33 minutos, dos penales, bueno, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Penales, penales, no lo digas, pero Nicoletti es otro especialista, en la hora de dejar penales, ahí está Conal, está, Frank Ministeri para darle, lo quiere poner nervioso a Ministeri, Nicoletti, sale de la zona de la línea, para un lado o para el otro, zona de gatillo para Ministeri, le va a pegar Ministeri, se mueve adentro del arco Conal, viene Ministeri, 3, 2, 1, gol, 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 de Racing, lo hizo Frank Ministeri, con tranquilidad, no quiso que Conal salga en la foto, por eso la puso, cerquita del otro palo, por eso Racing a los 33, casi 34, está ganando por 1 a 0, gran ejecución de Frank Ministeri, ahí abre el pie, cara interna, el arquero va hacia el otro palo, muy linda ejecución del 10, Ministeri, y le da la victoria parcial a Racing, que no la había pasado bien, poco le importa a Frank, gana Racing 1 a 0, la tiene Galeano, sale para adelante Galeano, lo tocaba atrás Peralta, ahora sí va a haber tarjeta amarilla para Peralta, hay falta, el primero del partido, la primera, exactamente, la falta de Peralta detrás, cartel que le muestra el cartón amarillo, veremos cómo se va a acomodar el partido, con un huracán que había hecho, y había tenido situaciones para abrir el marcador, ahora en desventaja, y con la contra para Racing, huracán yendo a buscar. 35 minutos, Galeano para meter el centro, abre la defensa del equipo de huracán, lo busca Pérez, lo busca Parisi, viene para Pérez, aparecía Alan García, primero, y la mandaba al lateral, saque de manos, en zona de ataque que pertenece a huracán, ahí la tiene Ocampo, Ocampo que abre otra vez para Pérez, aparecía Ministerio, lo mandaba y corre el tiro de esquina, que pertenece a huracán, el tercero que va a tener el globito, desde la izquierda, pelota arriba, sacaba como podía, queda bollando, la tiene Pérez, había mano para mí, estiro libre, que pertenece a huracán, la mano García Vera, si bien la mano no es intencional, pero, la mano es pegada del cuerpo, creo que no hay dudas, pero si es amonestado o no, da la impresión de que no va a ser amonestado, porque no la mostramos aquí, quedé pensando en eso Hernán, que a lo mejor merecía la tarjeta, pero como la mano no fue intencional, también me dio eso a lo mejor, y ahora Parisi se acomoda, y ahora parece que Parisi, sí, va a ser el encargado de esta pelota, 36 minutos, está Parisi, está Rolón, Brolia toma nuevamente la precaución, 5 en la barrera, está Rolón, está Parisi, pero difícil se hace, ¿no? Ahí está, volví a hacer yo, me había quedado sordo, le va a pegar Parisi, está Rolón también, muralla racinguista parada, marcada por Brolia, paradito cerquita del segundo palo, viene Parisi para darle, Parisi, Parisi pegaba la barrera, la otra vez para Parisi, cuando estaba en posición adelantada, dos jugadas importantísimas, dos tiros libres importantísimos, dos situaciones en buenas ubicaciones favorables a las ejecutores que tiene Huracán, que no las ha podido aprovechar, la barrera después, la segunda jugada ya aparecía el hombre de Huracán en posición adelantada, Huracán que empieza a sentir en el partido que ha hecho lo necesario para abrir el marcador, pero que en este momento se encuentra debajo del marcador. Arriba Peralta, le queda Reynoso, se acomoda Reynoso, levanta la cabeza Reynoso, lo ve solito García, por allá pasaba, para que aparezca Espinosa, quiere sacar Espinosa, tocó para Pérez, saca Pérez, revienta, corre Rolón, no va a marcar Charra, terminaba mandando la pelota lateral, le ganaba en esta, juega Rolón rápido para Galeano, allá va Galeano, también se la lleva Alvarado, es Almaray que la está peleando con Alan García, gira García, le cometía falta, Almaray a García, es tiro libre para Racing. Se ha ido acomodando, lógicamente después de abrir el marcador, sin tener la pelota, pero así cerrándole los espacios, no ha sido preciso Huracán en este pasaje, tras la apertura del marcador de Ministeri, digamos que está pasando con cierta tranquilidad, la apertura del marcador Racing, en el fondo. Recupera Alvarado, se equivocaba con Bianchini, termina ganando con una falta, el equipo rojo, juega rápido, ahí la tiene Parisi, para Chicho Rolón, para que corra Charra, la marca Chicho, se la lleva el número 10, se la pisa el Chicho, ahí aguantaba Rolón, había falta, de Charra contra Rolón, la anterior le marca, Hartel, de Charra sobre Rolón. Permítame decirle, que al ritmo que se está jugando, y como viene jugando, el árbitro, ha estado muy bien en todas las situaciones. Sí. Veremos cómo termina el partido, pero, cuando uno lo criticaba a Segovia, el pasado fin de semana, es que no manejó, en el clásico estoy hablando, nunca la rienda el partido, hasta aquí Hartel la está manejando, después los protagonistas, se lo pueden complicar o no, pero Hartel, es autodidiar dentro del partido, algo que, en Segovia, en Clásico de Acción de Firmal, no lo hemos visto. Lo planteo, porque a medida de la cancha que vamos, todos nos hablan del arbitraje de Segovia, que en el día de ayer estuvo el Liga Benadense, entre Studebaker y Peñarol. Ahí le va a pegar, Galeano. Vendrá el centro de Galeano. Está Parisi, está Pérez. Quedaba apoyando la pelota dentro del área, le queda a Rolón nuevamente, le enganchó como venía. Galeano, la pone en juego nuevamente. Terminaba sacando. ¿Cuándo hay gol? ¡Gol! ¡Gol de Parisi! Había quedado la pelota bollando por ahí, apareció el central, la puso de cabeza, Broglia se quedó parado en esta, y a los casi 40, igual a Huracán. Un centro llovido al área, parecía que no era de complejidad, Parisi le gana, a Charrás, por arriba, se la pone el palo más lejano, de Broglia, lo atienden al defensor de Racing, porque daba la impresión de la cámara de arriba, de que había falta, de Parisi cuando conectaba el balón, nos da la sensación que en la cámara de atrás, no se ve infracción de Parisi a la hora de conectar el balón. Hay que lo anticipa, después la vamos a estar repasando. Pero Broglia nada pudo hacer, porque le cabece en el área chica, va cerca al palo, un arquero que estaba bien ubicado en el centro del arco, por eso no vuela, nos tira por ser de llegar al balón, y de esta manera el calzazo de Parisi, mientras atendido el defensor de Racing, llega el empate, todo Racing reclamando falta de Parisi a la hora de conectar el balón, la vamos a repasar ahí con la cámara atrás, para dar tranquilidad, y para que juguemos si fue falta o no. Está igualando el partido. Ahí está, a ver. Ahí vemos. Porque confunde el salto de Pérez, que es el que salta, pero el que termina impactando es Parisi. Me parece que no es falta, si hay un nombre, o un hombro que, o quizás lo voy a creer, quizás lo que sigo, José Pérez de atrás. Me quedan muchas dudas, de la cámara atrás, te digo que no es falta, de la cámara de adelante. Bueno, le han tirado de la hinchada de Racing, algo a Nicoletti, que se lo alcanzó al árbitro. Ahí lo viene a traer para acá, para el lado de la policía, vamos a ver qué es lo que... A ver qué va a decir Hartel, el jefe del operativo. Ah, un rollo de cinta. Un rollo de cinta. Que si bien... Si no lo alcanza, eso no hace falta. Sí. Siempre. Con un rollo de alambre. Está nuevito. Está nuevito. Con lo que sale de aceite de cacho hoy en día, ¿no? Vamos a ver Racing. La tiene Peralta. Toca Peralta. Ahí la tenía García Luca. Devolvía en esta Reynoso. Había falta contra Reynoso, no lo dejaba girar. Estiró libre para Racing. en casi 42. En casi 42-30. El partido vuelve este primer tiempo. Hoy en 42 ha tenido de todo. Dos penales, polémicas, situaciones, travesaño. Partidazo estamos teniendo aquí en cancha de Huracán. Se juega por poco, porque los dos están en la zona de clasificación. Los dos quieren asegurar su lugar, pero el partido tiene todo. Vuelve, Charrase, con una venda en la zona de la frente, lo que marca. Así, amarillo ahora por un suplente. Va a haber roja para el suplente. Navarro es. Estoy en sí, Navarro. Acaban de echar un suplente a Racing. Creo que el hincha o el jugador de Racing entiende que el defensor de Racing tiene que ser vendado en la zona de la frente es porque recibe un golpe. y eso es lo que le estaba marcando a Hartel, ¿no? Daniel Oque trata de explicarle la situación también a Hartel. Bueno, se toma la tranquilidad, Navarro. Rápidamente los delegados de Racing de Villada fueron para la zona donde está su hinchada. 44 minutos. ¿Cuatro más? Cuatro más. hasta los 49. Le va a pegar el ministerio a la pelota. Bien, el centro del ministerio al área. Aparece García solo por atrás. Sí. Cuando caía París y lo agarraban de la remera Pérez. lo que marcamos del arranque del partido, los protagonistas con mucho roce de lo físico. Ahora el que está en el piso es París. Pero en cada pelota parada mucho contacto, mucho roce físico. de un lado y del otro. Hartel lo ha ido manejando, lo ha ido llevando con cierta... Lo saco al árbitro de esta porque sostengo que viene manejando muy bien el partido y veo y voy mirando porque nosotros por ahí vemos cosas más amplias de lo que se ve o que se muestra en la tele y los jugadores están ayudando muy poquito para que el partido termine por lo menos esta primera parte tranquila como tendría que terminar. Uno a uno. Lo que no están viendo los jugadores José es que si un jugador es expulsado en el día de hoy probablemente no tenga el primer cruce de playoff porque estamos a dos partidos de los playoff o sea uno el próximo y el otro ya será de los playoff una sanción en el día de hoy probablemente te pierdan unos partidos de playoff es el momento del boarderrase el jugador de Alcán que sabe que va a estar en esta etapa de bajar las pulsaciones tratar de ganar pero entender el juego de que lo más importante arranca en 15 días. Peralta lo deja Ministerio de frente para Reynoso llegará Reynoso viene metiéndose Reynoso allá llegaba Pérez también se la punteaba como podía el número 17 ahí se la lleva con clase con calidad pelota que se va al lateral Peralta fue fuerte abajo Pérez saltó y buscó la infracción o la segunda amarilla de Peralta nunca llegó el contacto ahí la tiene Danelón por allá corre García Vera vuelve para atrás hay falta contra Danelón muy bien para Hartel lo mejor del partido es que termine el primer tiempo cada plantel vaya en su zona vestuario que Sireta que Bubián y los muchachos es importante ganar sí pero entendamos que el mata mata como se dice arranca en 15 días ahí aparece Ocampo le queda para Galeano Galeano para que corra Almará allá aparece Alan García cubre el número 2 su central la viene sacando el lateral que pertenece al globo que va a tener que reponer de mano por el lado izquierdo Gamarra Ocampo Gamarra ahí la tiene número 6 Gamarra para Alvarado para Almará Ocampo maneja la pelota Galeano Galeano para Chicho Rolón Rolón que mete el pase en cortada termina sacándola como podía Cherry arriba va Peralta también Parisi ganaba este último le queda Chicho se acomoda Rolón se pone de frente a la cancha Rolón buscándolo Alvarado se le iba larga la pelota se queda Broglia para jugar rápido con Reynoso por la izquierda allá lo viene marcando Bianchini también va Reynoso pone el cuerpo gana Bianchini bien Bianchini tiene pista García para Reynoso ahí la tiene Reynoso se la lleva Reynoso con la mano para mí pero termina sacándole el equipo de Huracán Gamarra ahí la tiene Alvarado abre para Ocampo para Galeano domina la pelota Galeano le parece Ocampo por atrás la sigue llevando Galeano 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 se pone Galeano se acomoda Galeano probó Galeano pegó el Morales y es tiro de esquina que pertenece a Huracán en la última para mí estamos en 48-6 dijimos 4 más vamos a 49 uno más uno más marca Jarten el tiro esquina va a ser Galeano desde izquierda ahí le llega en el arco la única zona que da sombra en la campa de juego es el arco de Huracán mirá centro arriba Brocliac la dejaba pasar en esta y termina haciendo saque de arco para el equipo de Racine y Galeano que buscó al segundo palo Brocliac suele ir hacia el primero ahí vemos la imagen cerradito nadie entró o pudo conectar el segundo palo por la altura que tenía la ejecución de Galeano pelotazo largo de Brocliac cuando dice que ha terminado esta primer parte donde están igualando uno por uno con aquel gol de penal de Fran Ministeri con el empate de cabeza de Parisi entretenido lindo hablado muy disputado faltan 45 ha pasado todo aquí el chiquito Domínguez el empate parcial José entre Huracán y Racine y sigue dialogado al término del primer tiempo entre los protagonistas bien nos metemos en una tanda y después volvemos para meternos en el comentario de lo que dejó la primer parte aquí en cancha de Huracán entre el local entre el globo y la visita al equipo de Racing de Villada y la visita de la visita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Número 56 76 916. Número 56 769 16. CS de distribuciones. Garage del automotor. Ventas por mayor y menor. Todo lo que buscas para tu vehículo. Lámparas. Faros. LED. Escobillas. Lubricantes. Filtros. Estética y detailing. Paños sintéticos y de microfibra. Accesorios de todos los modelos y marcas. Protección personal. Herramientas. Cotización sin cargo de autopartes. Trabajamos con todos los medios de pago. Ahora también Billetera Santa Fe. Encontranos en Avenida 9 de Julio 1459. Firmar. Encofir te brinda seguridad y confianza. Emergencias médicas las 24 horas. Traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100. Te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría. Y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Encofir. Una empresa que sabe lo que hace. Sociedad Española de Firmar. Luego de 110 años, seguimos restaurando parte de la historia de nuestro pueblo. Albar Cervantes le siguió el mesón español, la secretaría. Y estamos gestionando refaccionar la Sala Teatro Cervantes. Mientras, en nuestras instalaciones desarrollamos clases de pintura infantil, danzas folclóricas, teatro, zumba y gimnasia. Sumamos servicios sociales. Nuevos nichos y casa de sepelios. Sociedad Española de Firmar. 110 años de servicio. Otoño e invierno en el Talita. Sensaciones diferentes. Naturaleza y armonía. Animate, relajate y disfruta. Ambientes totalmente calefaccionados. 1553 2065 423 092. Instagram. Firmar Fútbol Club. Facebook. Secretaría Firmar Fútbol Club. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El comercio, nuestros trabajadores y para quienes se movilizan para estudiar y para enseñar rutas transversales que conectan entre sí las 365 localidades y con las demás provincias, con nuestros puertos, con los mercados y con el mundo. Obras y acciones que transforman en Todas con Vos. Gobierno de Santa Fe. Bien, amigos y amigas, volvemos desde el chiquito Domínguez para meternos en el entretiempo de este partido en la fecha número 14 de la Liga Casildense. Como es costumbre y como es voz autorizada, tenemos la firma de Hernán Farré en este comentario. Bueno, después de esta presentación vamos a ver lo que ocurrió en los primeros 45 minutos donde ha pasado realmente todo. Muchas situaciones claritas para los bandos. Este remate en el arranque del partido de Ministerio. Una buena respuesta de Nicoletti. El número 20. Racing, igual de la otra más. García Vera. Desborda por izquierda. El centro. Y Ministerio que venía desde atrás, se cabeceaba hacia afuera. Racing en el arranque era un poquito más. De pelota parada. Huracán. Lo va a empezar a buscar. Otro remate de Galeano. El centro remate pica. El 1 la manda afuera. Y se volaba la ilusión. Rolón. Que tiene este remate. Una muy buena respuesta de Broglia. Y la posibilidad que tiene, lógicamente, esta situación de Racing que pasaba sobre el salto. El huracán que lo buscaba. Reynoso. Probando. Nicoletti es firme quedándose con el balón. Este partido que en este momento estaba 0 por 0, sin complicaciones. Y aquí llega el penal. Broglia bien parado sobre la línea. Va y la ejecución. Hace ese pasito hacia adelante. Adivina. Tapa el 1. A Rolón. Broglia mantiene a Racing ese festejo con Alan García. Ahora va Fran Ministeri. Bien ubicado Nicoletti. Ministeri. Cara interna. Primer gol del partido. Para Racing. Fran Ministeri le daba la victoria parcial. Buena ejecución del 10. Y aquí va a llegar el empate. A ver. El centro. El cabellazo de Parisi. Creo que ahí, observándolo, cuando termina cayendo el codo de Parisi, puede conectar con el defensor de Racing de Villada, que después recibe atención. Ahí, llegaba el empate de Parisi, el 1-1 en un partido que tenía de todo. Charras, que después va a recibir la atención médica. Va a ser vendada. Un corte, tiene la mitad, la zona de la frente. Se fue el primer tiempo. Abierto, con muchas situaciones. Quedan 45 con la ilusión para los dos equipos. Bien, ahí teníamos el comentario en la voz de Hernán Farré, de lo que había dejado hasta primer parte en este empate entre Huracán y Racing. Y ya los protagonistas en el campo de juego para empezar a vivir la segunda parte. Usted lo vive a través de la pantalla de TDC, también por TDC Online. Repasamos, rutas abiertas. Unión Casilense le gana a Sanford por 2 a 0. Unidos le gana a Pujato por 1 a 0. 9 de Julio le está ganando a Aprendices. Huracán Racing 1 a 1. Unión Deportiva Lumi 0 a 0. Alianza Atlético llegó a 0 por 0. Y Belgrano Casilla empatan en 0 esta penúltima jornada de Liga Casilense. Bien, acá está todo acomodado para que el señor Jorge Jartel dé el inicio de esta segunda parte. Por ahí los líneas ya verificaron las distintas redes en cada arco. El equipo de Huracán que defenderá sobre su propia hinchada y atacará hacia el lado de la aceitera, obviamente, ¿no? ¿Se ha volado también? Ah, pero usted sabe que me gusta perder Virobe en las transmisiones, así que... Una constante. Es un presupuesto en Virobe. Aquí está, usted no la ve, aquí la tengo. Está penalta para mover. Cuando usted quiera, Jorge. 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 Fue perclavido. De que la pelota la tenga el cuarto árbitro. Ninguna modificación por ninguno de los lados. Por ahora sin modificaciones Recordemos que Navarro ha expulsado Ya se juega, la tiene Racine También manejando Charrín por este lado Por la banda izquierda Asegura a la García Vera Había falta de Espinosa, estiro libre Se queja García Vera en esta Apenas arrancó lo tocaron el flaco O sea, recordemos, la expulsión de Navarro En Racine de Villara Pero que estaba en el banco suplentes No ha perdido un jugador de campo de juego Sí, una variante La expulsión del hombre de Villara Bien Y suponemos que es una fecha Suponemos que es una fecha Arriba va, sacaba Parisi Espinosa Sí, hay que marcar algo Primero el amarillo y después el motor roja directa Veremos después El informe que llega de Jartel Si no lo insultó, si no ha pasado nada Simplemente ha sido un reclamo Calculamos que es una fecha por Lo que uno maneja del reglamento Pero puede fallar, dijo Tuzán, ¿no? Ahí viene Arriba Rolón, bajaba de cabeza Se la llevaba Almará, pegaba en el codo de Almará Cuando intentaba arrancar al Mará Número 11 Que está jugando delantero junto a Rolón Conectaba el balón con la mano Y ahí, prácticamente, Jartel bien ubicado Estamos rodeados de amigos, ¿eh? Sí, esto no falla nunca No falla nunca Es un sanguchito de migas Está en toda la fiesta Arriba va la pelota Termina sacándola Allá corre Reynoso La tiene el rayo Domina Reynoso Lo viene marcando Galeano Lo tocaba abajo La falta de Galeano Se la cobró en línea Estiro libre para Racing Y va Alan García Va Charrás también Que veremos cómo cabecilla con la venda Que llega el balón Ahí anda Charrás García Vera que le da el besito Sanador, ¿eh? A la pelota Exacto Como pidiéndoselo Como diciendo Esta te pido nomás Ahí está Anda Charrás Anda Reynoso Anda Peralta Solo por atrás Danelón Viene la pelota para él Los manosteaban a Danelón Pero se quedaba Conan primero con la pelota Juega rápido Nicoletti Para Pérez Pérez mete el pase para que corra Rolón Ahí la tiene Chicho Domina la pelota Rolón Se pone Para Charrí Recuperaba Falta en ataque Falta en ataque Estiro libre Pertenece a Racing Le cerró bien los espacios Charrí a Rolón Lo llevó en la zona incómoda Despala el arco Nunca pudo generar Nunca pudo acomodarse El 10 de Huracán Después termina generando la infracción Una más inofensiva De parte de los equipos En el arranque De este segundo tiempo Me irían ganando Oñul ¿Puede ser? Sí señor Es lo que me dijeron La información que tengo ¿Está contento usted? No Bien Yo sí Ahí la tiene Ocampo Domina la pelota Ocampo Toca para Galeano Galeano Para Almaná Ahí la maneja Almaná Almaná que había sido Indiscutido Al principio de año Después terminó Perdiendo lugar Lo recupera hoy Ante algunas bajas Que tiene el equipo De Huracán ¿No? Sí Sí Ha estado en el cierre Del torneo Del año pasado En el cierre Del primer torneo Almará Encontrando su lugar Con el ingreso De Ruiz De Jiménez Parecía que lo había perdido Nuevamente Ante las bajas Se encuentra en su lugar No está Miliria No está Ruiz No está Jiménez Sí está Almará Porque es nativo Aquí lógicamente De Huracán Ahí tiene Charri Lo comió Rolón a Charri Ah que bien que la hizo Ahí tiene Rolón Se acomoda Rolón Marca Charra Ahí recuperaba Charri en esta Rebotaba en Rolón Termina ganando el lateral Dice no lo escuché Claro Charri No te escuché Dice Hablame Gritame Porque Rolón es rápido Y Charri nunca tuvo La intención O la deducción De que Rolón venía atrás Por eso Se lo comió Rolón En el arranque De la jugada Reynoso Era Peralta Que no podía dominar La pelota Saque de manos Que pertenece a Huracán Espinosa Para Alvarado Alvarado Gamarra Asegura Más atrás Para Parisi Termina sacando La Parisi Está habilitado Rolón Se mete Rolón Adentro El área Domina la pelota Rolón Va a meter el centro Centro Atrás de Rolón Le queda Alvarado Prueba Alvarado Broclia Que la termina Quedándose Con la pelota Cuando evitó Que la pelota Se vaya al córner Estaba habilitado Rolón Se queja Charra Pero estaba habilitado Rolón Remate El arquero Dos tiempos Se quedó con el balón Hay falta Contra Alvarado Gamarra Asegura para Espinosa Ahí la tiene Gamarra Lo ve Alvarado Aparece Charra Danelón Gira Danelón Domina la pelota Danelón Toca más atrás Para que trabe Para que gane Charri Vuelve Gamarra Había Ley de ventaja Cuando le iba a cobrar la mano Para el jugador de Villada Pero le dio la ventaja A Huracán Ahí la tiene Espinosa Abre para Ocampo Ocampo Estaba volviendo Alvarado En esta Almará Perdón Mejoró Huracán José En el arranque El segundo tiempo Ha tenido La pelota En el arranque Ha estado Y ha sido prolijo Moviendo el balón De izquierda a derecha En primera distancia Con Rolón En esta buscando Por izquierda Pero con las intenciones Arrancó el equipo local Racing Replegado Apostando a la salida rápida Sobre todas las cosas Con su número Oseo García A ver Es que da la impresión Que arranca más adelantado En el arranque De este segundo tiempo Sacaba Broglie Ganaba Espinosa Ahí la tiene Galeano El flaco Morales Que traba Se la lleva Era Ministeri Cometían falta Según Hartel En esta Es tiro libre Que pertenece al Globo En zona izquierda En la mitad Del campo de juego Otra falta más En la zona De la mitad De la cancha En favor de Huracán Esta es una infección Que es bien cobrada Por Hartel Tiene que marcarlo Pero así está el partido Muy trabado En este arranque De su segundo tiempo Le va a pegar París Y a la pelota Se prepara Barraza En Racing Que viene De una semana Con gripe Muchas veces La complejidad De la gripe Es que no te deja Entrenar Y que no estás Al 100% Y por eso Lo guardan Lo cuidan Los cuerpos técnicos Porque entienden Que no están Para 90 minutos Pero que sí tendrá Su momento del partido Dale la impresión Broclea Abre para Charrín Ahí está La domina El número 3 Pase para Danelón Domina la pelota Danelón Ahí la tiene Danelón Se va a meter Danelón Lo viene marcando Gamarra Aparece Gamarra También aparece Peralta Gana este último Traba pone El cuerpo Peralta Deja más atrás La pelota Para García Vera Sigue García Vera Llega Gamarra Y termina siendo Lateral Saque de manos Para Racing En la primera Aproximación Que empieza a tener El equipo Racing ¿Tiro de esquina? Tiro de esquina Sí señor No alcancé a ver No, no, no No es tiro de esquina Tiro libre Perdón Exacto Va Ministeri La posibilidad Que va a tener Van Rojas Segundo palo Va Alan García Va Peralta Los altos Pero tiene Racing Le va a pegar Fral Ministeri A la pelota Va a venir el centro 8 minutos 15 De este segundo tiempo Uno por uno Ahí viene La pelota al área Arriba Conal Saca con los puños Le queda Espinosa Espinosa que devuelve Para Rolón Si llega primero Chicho Se arma un quilombo Que ni te cuento Ahí la tiene Rolón Domina la pelota Chicho Viene Chicho Se mete en el medio Está ahí Aparece Ministeri Para ganarla Para trabar Para ensuciar la jugada Es perfecto Lo del número 10 Falta Es tiro libre No le cobra Le cobró mano Sí Cobró mano Porque Ministeri Buscó la falta Y Hartel Entendió que No hubo infracción Y sino que Cuando agarra el balón Fue mano del 10 de Racing Pérez Ocampo Ocampo Toca para Gamarra Gamarra que domina la pelota Perdía en esta La tocó Reynoso Se la lleva a Ministerio Recupera Gamarra Asegura más atrás Para Pérez Ahí va Bianchini Se mete Bianchini Trababa contra Danerón Aparecía Lan García Le queda Ocampo Está habilitado Ocampo La sigue teniendo Ocampo Deja para Galeano Galeano que se mete Domina la pelota El número 5 Pelota dentro del área Termina sacando El flaco Morales Amaga Morales Hasta ahí lo corre Galeano Había falta De Galeano Que va a ser amarilla Para el número 5 De Huracán Sí Está picado Parecía que iba arrancado Más tranquilo Hace un tiempo Pero evidentemente no Un fuerte choque Entre Alan García No sé si Galeano El área Y después Ahí la veíamos Fíjate En la salida De la jugada De Morales Quiere salir jugando rápido Y la falta Ahí lo empuja Cuando ya había Desviado O conectado el balón La falta hacia atrás Reynoso La tiene Reynoso Lo busca Peralta La sigue teniendo Reynoso Va a llegar al fondo Llega Reynoso Va a levantar el centro Un centro de Reynoso Peralta Venía agarrándose Con Bianchini Pero termina Habiendo saque de arco El árbitro había cobrado Conner En línea cobró saque de arco Y termina haciendo saque de arco Para Huracán Pero atento en línea Y está bien que Hartel Se apoya En línea que está Que tiene una mejor ubicación Para ver la jugada Reynoso vuelve A desprenderse por derecha Vuelve a ganar Centro de atrás Peralta que no la puede conectar Ahí la tiene Gamarra Domina la pelota Gamarra Levanta la cabeza Gamarra Aparece Charra Recupera el capitán Charri en esta Devolvía Avianchini Allá va Rolón Allá va Charra Por el cuerpo Ganaba de arriba Charra de cabeza Madero Quedaba corta la pelota Pero completaba Avianchini Ahí la tiene El segundo de Newells Llegó el segundo de Newells Que en primer tiempo Le venía a un jugador Como es Tiro libre Para Huracán Cae el puntero Va a seguir siendo puntero Por lo menos Y falta que juegue En la academia ¿No? Sí ¿A qué hora juega Racing? No, hoy no juega No juega hoy Mañana Exacto Cambio en Racing El número 3 Charri Afuera Adentro va Barraza A ver A ver Barraza Se acomodará Creo que Danelón Claro Danelón era como lateral Barraza era la mitad De la cancha A ver ¿Qué le dice Barraza Danelón? Ahí da una indicación Le damos Real Marraza En la próxima jugada Por acá le cuento 12 minutos Tiro libre Para Huracán Le va a pegar Galeano En forma de centro Vendrá Este tiro libre Que pertenece al globo Centro de Galeano Arriba Terminaba Sacándola De cabeza Era Peralta Que la mandaba Al córner Tiro de esquina Que pertenece al globo Uno más El primero En esta segunda etapa Que tiene Huracán Hay más goles En línea casillense Descuento de Sanford Unión Gana Unión Con resistencia 2 a 1 Atlético de Sanford Belgrano Agota su primer gol De la tarde Le gana 1 a 0 A Casilda Club Le va a pegar El número 5 Galeano Mira Reynoso Solamente para la contra Todo Racing Defendiendo Centro El área Arriba Sacaba Peralta de cabeza Corre Rolón También llega Alvarado Gana este último Ahí la tiene Alvarado Domina la pelota La va a meter otra vez En juego Centro El primero Terminaba Peinándola Luca García Y la mandaba Al corner Tiro de esquina Para el globo Por el otro lado Por la izquierda Era una pelota de arquero Pero A favor de Lucas García Nunca interpretó Que era fácil O que no tenía Nadie atrás Por eso cuando Con esta balón Se da vuelta Dice Nadie me habló Le gritó a sus compañeros Huracán De a poquito Lo empieza a arrinconar A Racing Está Galeano Está Rolón En el rincón En el rincón izquierdo Hasta ahí se acerca Jartel Para decirle Lo de la distancia Y donde pone la pelota ¿No? Sí Se incomoda En el área Pasa de todo De un lado Y del otro Hasta ahí llega Amarra Para decirle algo A Peralta Bien el centro Arriba Sacaba como podía Morales de cabeza Completa en esta Le quedó Ocampo La tiene Ministeri Morales Lo pone En juego Reynoso Corre Ocampo Ahí le viene Marcando el chiquitito Pone el cuerpo Termina ganando Un lateral En zona defensiva Que pertenece Huracán Ahí lo vemos José Adán Elón Por izquierda Mirando a García Vera García Vera Y Espinosa Se han pegado De todos los costados En línea que vio todo Pero Y no vio nada Vio todo Y no vio nada Nosotros aquí También vimos todo ¿No? Pasa que No da el partido Para lo que está pasando Ahí la tiene Reynoso Va a llegar Para meter el centro Le aparece Peralta La pisa Peralta Aparece Pérez Ahí la tiene Pérez Termina sacándola Engancha el número 17 Revientan Está la perla Arriba Ahí va García No llegaba Barraza Otra vez Morales Ocampo de cabeza Buscándolo Al rolón Pelota que se va al lateral Sigue Lo de Espinosa En línea Ahora Lo estoy viendo Y en línea Que no quiere inconvenientes Pero Ni García Ni Espinosa Entiende Como el partido Gana Danelón Había falta Tiro libre Para Huracán Se agarra la cabeza A la mitad Del campo de juego García Como diciendo Esta le cobrás Los auxiliares De Racing Que están A nuestra derecha En la zona del pulmón Hablan con García Y dicen Por favor Tranquilizate Pérez Bianchini Pelota para Espinosa La tiene Espinosa Ahí llegaba La tiene Alvarado Se mete Alvarado Marca Danelón Gana este último Toca para García Vera Se la saca García Vera Maneja la pelota En esta Es Peralta Pone el cuerpo Peralta Se la lleva al tanque Engancha otra vez Peralta Gira el número De Racing Cuando había Falta Tiro libre Que pertenece A Racing Huracán Recibe un resultado Importante Las suspiraciones Caipujato Por 1 a 0 Por 1 a 0 Le da Este punto Esa diferencia Para ser el número 1 En su zona Ha presentado En luna En el día Casiliense La posibilidad De volver a jugar El partido Frente de Unión Deportivo Veremos Que resuelve Centro disciplina Que ya ha tomado Una decisión Al respecto Pero El partido Hoy El empate Lo deja bien acomodado Lógicamente Los 3 puntos Lo acomoda Como el primero De su zona Les va a pegar Ministerio A la pelota Va a venir El centro Del número 10 Allá anda Peralta Anda Charra Anda García Vera Centro El primero Corre Rolón La tiene Rolón Sale Con claridad Y con calidad Lo vienen manejando Ganaba bien En esta Recupera la pelota Abrió para Peralta Peralta Para Fer Ministerio Se pone de frente Toca para Peralta Gira Peralta Sin falta Sale Del fondo Parisi Pelotazo largo Para que corra Almaraz Está habilitado Aparece Danelón Primero para ganarla Con la experiencia Ahí la tiene Charra Domina el capitán Abre para el flanco Morales Por la derecha Allá viene Morales Buscando el pase corto Para un compañero No, prefiere jugarla Largo Pero aparece Parisi Que saca de cabeza Cuando va a haber Modificación Por el lado De Huracán A ver Se va Spinoza Cireta también Estaba observando Que nosotros veíamos Que Spinoza estaba Al borde de la expulsión Y entra Jiménez ¿No? 16 por 18 A la cancha Jiménez Un volante Con Expectativas De defensivas Se va Spinoza Un lateral volante Con tendencias Más defensivas Lo quiere ganar Con este cambio Cireta Saca a campo Ahí va Jiménez Ganaba Barrasa La pone en juego Deja picar Bianchini Queda bollando La pelota abajo Cuando hay falta En ataque Fue lo que entendió Jorge Jartel Estiro libre Que pertenece a Huracán Sale Galeano Aparece y se le escapa Pérez por la derecha Ahí la lleva Galeano Está habilitado Jiménez Toca más atrás Para Pérez Ahí la tiene Pérez En zona de ataque Número 17 Le pide que le marca Y le marca el pase Para Galeano Galeano para Pérez Pérez que juega rápido Y de primera Pero se fue Y termina siendo Saque de arco Jiménez que se ubica Punta Rolón Como delantero Almará Se para Como volante Ha rearmado La zona defensiva Con línea de 4 Huracán Bianchini Lateral por la derecha Ocampo Lateral por la izquierda Con un 4-4-2 Pero con Alvarado Y Galeano Como dobles Enganches Si se quiere Bien Había falta De Jiménez Contra Danelones Tiro libre Que pertenece a Racing Le va a pegar El capitán Cherra Allá viene el pelotazo Buscándolo A Peralta Ganaba Pérez Se la lleva Luca García Deja para García Vera Ahí va a llegar Al fondo García Vera Quiere meter el centro Rebotaba En Bianchini Lateral Saque de manos Que pertenece a Racing Reposición Por el lado izquierdo Lo jugaba rápido Pelota arriba Sacaba Bianchini De cabeza Le queda Alvarado Domina la pelota Alvarado La domina La baja Busca el pase Para Jiménez Que le toca Para Rolón Cuando estaba En posición adelantada Rolón El pase de Jiménez Había sido impresionante Sí Le daba una buena ubicación Parecía que estaba Pero no Estaba adelantado El hombre De Huracán Jiménez Rolón Jiménez le da Ese último pase Que no tenía anteriormente Aunque lo tenía Rolón Pero que no tenía Un referente Ahora Rolón Es el referente Jiménez Está detrás Del número 10 Saque de manos Para Huracán 21 minutos Casi de este Segundo tiempo Ocampo Reynoso Ministerio Ocampo Luca García Termina ganando Falta para Racing Abrila Abrila Le pide Juvier A Alan García Cruzada para acá García Vera Sin complicaciones Ahí la tiene Había falta de Rolón Contra Charri Contra Charra Perdón Tiro libre Para Racing Juega rápido Barraza Ahí la tiene Morales Pelotazo de Morales Para Reynoso Engancha Reynoso Pegaba Nocampo Tiro de esquina Del sector Derecho A Racing Este empate Le está sirviendo Porque Antético Chabás Está empatando Estira Se diferencia de un punto La sigue manteniendo Y sigue como tercero De la zona El equipo De Racing Como uno de los mejores Ubicados En la zona De octavo de final A partido único Recordamos seguramente En cancha de Racing Vendrá al centro Al área La pelota Se queda arriba Sin problemas Conal Cuanta firmeza Y cuanta seguridad Ha ido adquiriendo El arquero Nicoletti Con el correr De las fechas Muy importante Esta temporada Para Horacán Pérez Pide Galeano Pelota que viene Para él Sigue Galeano No llega Danelón Domina la pelota Uno cinco Se la viene llevando Galeano Quería buscar el caño Terminaba ganando La charra Deja para Ministeri Hasta acá Corre Galeano Ahí llega Ministeri Se pone de frente Deja más atrás Para Barraza Barraza que hace Cambio de frente Para Morales Pero aparece El campo primero Para bajarla de cabeza Llegaba Alvarado Había falta Contra Alvarado Estiro libre Que pertenece A Huracán A ver Alianza Y el equipo Chabás Cero por cero Unión Castile Sin Sanford Ahora Empatan 2 a 2 Belgrano Le gana Cacilda Club Por 1 a 0 Atecimos este resultado Matienzo Le gana Arnol Por 2 a 0 Unidos Le gana Atlético Pujato Por 1 a 0 9 de julio Le gana Aprendices Por 1 a 0 Alumni Le gana Unión Deportiva 2 a 1 Muchos resultados Visitantes En esta fecha Del día Cacildense Todos los goles El lunes 22 horas En el día después La tiene Morales Lateral para El equipo de Racing Estamos en 23-30 Se adelanta El equipo de Boubier Por la banda derecha Sacando Haciendo un saque de manos Otra vez Repone Nuevamente Morales Va bajando el sol Y se va complicando La vista de acá Sí, sí, sí Ya fue final Victoria de Newell Sobre Boca Juniors 2 a 0 El martes Cueste lo que cueste Es buen amigo Boca Que tiene A diferencia de Racing Un partido más El partido pendiente Con Gimnasia Exacto Ahí la viene Manejando bien Chini Dejó para Galeano Usted lo está viviendo A través de la pantalla De TDC También por TDC Online Pelota para Jiménez Apareció a García Para salvarlo Hasta ahí Reynoso Ministeri Barraza De primera Barraza para García Vera por la derecha Se patinaba en esta Y termina la pelota Cayendo en poder El equipo de Huracán Con qué claridad Con qué calidad Juega Barraza Todavía no ha entrado En su dimensión En este ingreso De la mitad De la cancha Pero Cuando tiene el balón Mucha claridad Para manejar el balón Ahí la tiene Rolón Está solito Galeano Por este lado Llega Danelón Primero se la punteaba Justo Cuando había Cuando hay Amarilla para Morales Que lo agarraba Rolón de atrás Por eso Es tiro libre Que pertenece a Huracán Sí, el segundo Amor estaba en Racing El día interprovincial Los partidos arrancaron Cinco de la tarde Cinco de la tarde Bueno Ya han arrancado Hay novedades En una de las series Se tiene independientes Están cero a cero Cáferata Y Artiaga Lógicamente Cáferata Cáferata De gran momento Ahora el marcador Le está ganando Por uno a cero A Artiaga El equipo De Cáferata Con el histórico Tato Calegari Más de 300 goles En la liga interprovincial Pelotazo adentro del área Se quedaba En esta broclea Queda bollando la pelota La agarra Gol, gol, gol Orsay Orsay, Orsay, Orsay Orsay, Orsay ¿Cuántos errores Que hubo en el área De Racing Ahí lo vemos En línea Bien ubicado Lógicamente Toma la sesión A ver La posición de entrada Lógicamente Del hombre de Racing Cuando llega a definir Allá atrás Gamarra Barraza Abre para Reynoso Lo tiene Reynoso Quiere cargar Reynoso Pero no podía Aparece Ocampo Es lateral Saque de manos Que pertenece a Huracán En zona defensiva 27 minutos casi De este segundo tiempo Uno por el lado de Huracán Uno por el lado de Racing Un penal atajado Por el lado de Broclea Ahí la tiene Pérez Pelotazo del Pérez Para Rolón Aparece Morales Que está molestado Un saque de manos Para Huracán Lo va a hacer Ocampo Hasta ahí llega Almará Recupera Almará Toca más atrás Para Ocampo Ocampo para Almará La viene pidiendo Rolón Pelotazo Y pase cortito Para Rolón Lo marca Morales Termina sacándole El flaco Reynoso La sigue teniendo Reynoso Lo marca Gamarra Lo empujan Dice desde el banco Suplente Y si Aguantaba Ponía bien El cuerpo Reynoso Generaba esta infracción Se han ido Casi 30 A poquito En este segundo tiempo Muy hablado Muy disputado El punto Con los resultados Que se están dando Le sirve a los dos Pero Un gol De Atlético Chabás Un gol De Pucato Lo puede complicar En la pelea Por el uno O por el tres En la ilusión Que tiene cada equipo Lógicamente De este cierre De pase La tiene Nicoletti Prefiere jugarla Con Pérez Ahí la tiene Pérez Marca Jiménez Marca Rolón Pase para Chicho Aparece García Termina sacándola Alan Arriba Van Amarra Baja de cabeza Corre por aquel lado Campo La tiene por la banda izquierda Campo Asegura con Almará Lo marca Morales Y gana Lateral Para el rojo Alvarado Se la lleva Alvarado Domina la pelota Número cuatro Alvarado Deja para Rolón Rolón que gira Sigue Rolón Tocó para Ocampo Ocampo Que abre para Almará Va a llegar Para meter el centro Centro de Almará Pegaba en el taco De Morales Arriba Corre Parisi Asegura Más atrás Para su arquero Para Nicoletti Ahí la tiene Dylan Grande gaste Peralta Presionando Luchando Generando Generando Es el penal Que abrió el marcador Es un nueve De área Con recorrido No con situaciones ofensivas Pero sí con La posibilidad de generar Ese espacio Para los compañeros Maneja la pelota Huracán Ahí la tira Alvarado La pide Rolón Pelota que viene Para Chicho Un gira Rolón Mal pase Oh, la han cobrado Orsay Sí O sea una entada ¿De quién? Dice Rolón Recordemos que Aaron Varela Está en el banco de suplentes Hablaba en la pérdida con él Está tratando de superar Una lesión compleja Para los jugadores Como es la Pugalgia Ya hace un mes Que está fuera Del campo de juego No encuentra La evolución En su lesión Y lógicamente Teniendo en cuenta Que viene la etapa La etapa más importante Del año Lo resguarda Oubier Para ponerlo En su mejor Forma física ¿Va a haber modificación? ¿O no? A ver qué pasa ¿Levanta el pulgar? ¿Estamos bien? Bien Le va a pegar Le va a pegar Broclia Hacia adelante Pérez La tiene Galeano Gira Galeano Pase para que corra Almará por la derecha Saca Morales Se queda corto Ahí la tiene Almará Se escapa El número 11 Llega Almará Frena Almará Engancha Almará Se deja caer en esta Gana Morales Se recuperaba Morales Para Peralta La tiene Parisi Parisi buscándolo a Rolón Allá va corriendo Rolón La tiene Rolón Domina la pelota Rolón Sigue el número 10 Va a buscar el córner Asegura Más atrás Para Alvarado Alvarado Para Galeano Gamarra No saltaba Galeano Termina cobrándole falta Estilo libre Para Racing Ahí se iba a ver Otra modificación Por el lado de Huracán Ahora Veremos Es Matías Molle Afuera Almará A la cancha Molle Y se va a ir Almará La variante que plantea La segunda Huracán Segunda ventana Segunda variante Adentro Molle Por Almará Vean Chini Que ganaba de cabeza Le queda a Galeano Galeano que domina el balón Ahí la viene pidiendo Alvarado Pelota para Alvarado Perdía Y peleaba contra Reynoso Recupera Morales Ganaba Alvarado Rolón Ahí la tiene Barrasa A segunda Con García Vera Abre para Danelón Aquí la tiene Danelón Pase para Peralta Contra Pérez Gana Sigue Peralta Se mete adentro del área Peralta Había falta Estilo libre para Racing Ahí va la García Claro Es la ubicación Ideal para el 2 Recuerdo un gol Que hizo en un clásico Entre Atlético de Cebal Y Estrella del Sur Desde esa ubicación No me caben dudas Que va el arco Una muy buena cantidad De público Aquí en Cancha de Huracán Teniendo en cuenta El partido que se está disputando El clima acompaña El hincha de Racing Hizo el viaje Desde Villaga Hacia Chabás Para poder estar presente El hincha de Huracán También se vino A la Campo Para ver este partido Casi 33 minutos Tiro libre para Racing Se acomoda Alan García Se hace visera Con la mano izquierda Cuenta los pasos 2, 3, 4 Muralla roja Muralla chiquita Roja adelante Es lo que marca Conan Todos en el borde del área Una barrera baja Si vas por ahí Le va a pegar Alan García La pelota En 33 minutos Acá le dice Conan Alan García Pegaba en la barrera Terminaba volviendo Morales Le queda García Recupera la pelota García Vera Se la sacó de encima En esta Para Rolón Aparece Darelón Para ganarla Ponerla en juego nuevamente Cuando había falta Contra Danelones Tiro libre Que pertenece a Racing A ver si podemos repetir Tiro libre Porque la Respuesta del arquero Pocas veces vista La de Nicoletti Se ubicó detrás de la barrera Le levantó la mano Lo buscó desconcentrar Lógicamente Alan García Pero no se quedó ubicado En su lugar Confía realmente Tiene mucha confianza El uno Para entender Que después podía reubicarse En la pelota parada No llegaba En esta Ministeri Ocampo Sale jugando rápido Del fondo Un brakán Lo quiere ganar Estamos en 34 minutos Asegura Más atrás Para Parisi Bianchini Por este lado Pelota para Rolón Danelón Que ganaba de cabeza Le queda Bianchini Devuelve para Galeano Pisa la pelota Número 5 Se pone de frente Galeano Por allá aparece Ocampo También aparece Alvarado También está Bianchini Pelota que viene para él Pase largo Fuerte No la pudo dominar El número 21 Saque de manos Que pertenece a Racing Xavier Raimunda Delantero En Racing Uno cree que por Peralta ¿No? A ver Raimunda Centro delantero Se va Reynoso Pensé que se puede ir A Peralta Que está amonestado Se va Reynoso De buen partido El 7 afuera Uno Que ha vestido La casaca del León Es más El León Ha sido Chavás Raimunda A la cancha Raimunda Adentro entonces Por Reynoso El calor Que hace dentro El campo de juego Uno lo ve Después tomando Constantemente agua Rehidratarse Son los primeros Calones de la temporada Bior Ha sido un año Complejo Porque ya hemos tenido Algunos domingos Con calor Si te acuerdas Si recordás La final de la partida Suena en cancha de filmar Ahí hizo mucho calor Después hemos tenido El sábado pasado Muchísimo frío Peralta Raimunda Pelota que se va Al lateral Saque de manos Que pertenece A Huracán Juega rápido Para Galliano Galliano Para Bianchini Completaba Barraza Gira Barraza Domina la pelota Barraza Pisa la pelota Barraza Quiere salir Barraza Perdían esta Pelota Para que aparezca Alan García El central Que juega Para Raimunda Estaba solo No llegaba en esta Le queda Pérez Pérez más atrás Para su arquero Revienta Para Ocampo Llega El número 15 No llegó En esta lateral Saque de manos Que pertenece a Racing En zona de ataque Estamos en 36 minutos 30 Uno por el lado De Huracán Uno por el lado De Racing Poquito en el segundo tiempo De parte de los dos equipos No han encontrado Las situaciones Que tuvieron En la primera etapa Racing Hace todo lento Ahora entendiendo Que es un buen punto Lo que se está llevando En este momento En cancha de Huracán Raimunda Rebotaba En París Y estilo de esquina Que pertenece a Racing Lo buscará Por la vía aérea Racing Huracán Que también Tiene altura Defendiendo Se le hará Mucho más difícil Exacto Nicoletti Que la indicación Es que el Sol No juega Su pasada En este momento En el área De Huracán Que está En la zona De la sombra Centro cerrado Arriba Para que se quede Con la pelota Nicoletti Juega rápido Para Rolón Entendió Barrasa La jugada Prueba Barrasa Te queda Morales También a García La pone En juego Para Peralta Estaba en posición Adelantada Peralta Sale Bianchini Domina Para Alvarado Alvarado Que sigue Traba Gana Molle Asegura Companici La pide Bianchini Por este lado Pelota Que viene Para Galeano Está Galeano Levanta la cabeza Pase Filtrado Para el Chicho Se mete Rolón 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 Agarró Muy Y termina Haciendo saque De arco Sin peligro Para el arco Que defiende Frontlia Con los resultados Parciales Que venían manifestando El empate De Unión Casillas Y Antigo San Porza 2 El empate Entre Alianza Y Antigo Chabás 0 por 0 La victoria De Begano Sobre Casillas Por 1 a 0 La victoria De Matienzo 2 a 0 Sobre Arnón La victoria De Unidos Sobre Tético Pujato La victoria De 9 de Julio Sobre Aprendices La de Alumni Sobre Unión Deportiva Huracán Sigue Siendo el 1 De la zona B Racing Sigue siendo el 3 Tercero De la zona A A un punto De Atletico Chabás A un punto De Unión Casillense La importancia De ser tercero Porque deberá ir a jugar En octavo de final Pero de local Y con ventaja deportiva A un partido único El saque de manos Que pertenece a Huracán Pelota para Galeano Domina la pelota Galeano Trababa en esta Danelón Ganaba García Ahí le quedó A Peralta Perdía con Gamarra Recupera Gamarra La tiene Galeano Pase para Rolón Se metió Rolón 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 Huracán La más clara De este segundo tiempo Se despegó Rolón Por izquierda Brola bien ubicado Lo esperó No fue de peligro Porque el uno Estuvo bien ubicado Alvarado Que no se cansa De correr Ahí viene para Pérez No tiene la perla Se la viene Llevando Pérez Busca el espacio Pérez Lo marca Danelón Llega la charra Y termina haciendo Saque de arco Sí Que pertenece a Racing Estamos en 40 minutos Hernán Sí Este segundo tiempo Fue totalmente diferente El primer tiempo En el cual hubo Muchas situaciones De ir y vuelta Estuvieron los goles Las polémicas Da la impresión De que este segundo tiempo Ha estado de más En cuanto al desarrollo Del partido En cuanto a las situaciones Da la impresión De que En la zona mixta De vestuarios En este tiempo Los técnicos Han hablado Muchachos Tranquilicémonos Bajemos la tensión Y ha ocurrido eso En el partido Había falta de peralta Contra París Y por eso Es pelota detenida Que pertenece al Globo No metemos En los últimos 5 más Lo que adicione Jorge Jartel García y Rolón García y Rolón Termina ganándola Alan García Se la lleva el central Levanta Hay falta Da la ley de ventaja Tendrá que volver La jugada atrás No Se la deja Para Alvarado Se mete Alvarado Alvarado Dentro del área Va a levantar la cabeza Va a meter el centro Centro Alvarado Pegaba en charla Otra vez En juego Molle gol Gol De Huracán Lo hizo Molle Pelota dentro del área Lo fusiló A Broglia Infló la red Y pone la ventaja Para el Globo Por el partido 2 a 1 A favor de Huracán Todos a reclamarle A Jartel Para mí Había falta Contra el jugador De Racing Dio La jugada que seguía Se metió Alvarado Centro atrás Y apareció Molle Para sentenciar el partido 2 a 1 Gana el Globo Primero centrémonos En el gol Una muy buena jugada De Huracán Habiendo la pelota Hacia la derecha De Alvarado Hacia atrás Para el ingreso de Molle Gran definición Cara interna Al segundo paro Después Nos queda la duda Porque lo veíamos Junto a José De que mientras Hártel Ha mostrado Varias amarillas Por la protesta De los jugadores De Racing Nos daba la impresión De que había falta De que lo pudiera frenar Lo dejó seguir jugando Tomó la determinación De no cobrar La falta Hártel Con la complicación Que la jugada Estaba de izquierda Cambiaron Hacia la derecha Y ahí llega La jugada Inicio De lo que fue El segundo gol Para Huracán Está arriba Huracán Con polémica Todo Racing Protestando Por la falta Y nos queda La duda Lógicamente Porque da la impresión O parecía Que había falta De inicio Que pudo haberlo cobrado Hártel No, no A mí Ahí está la jugada El gol ¿Ves? El centro atrás Una muy buena Resolución De Molle Lo veo a Barraza Lo veo a Broglia Que no dejan Toda en toda la jugada Porque entendiendo Que estaban En la protesta De la falta Se perdió Racing En la protesta Soltó marcas Y entendía que Pudo haber falta Y que había falta Y que no la cobraba Hártel A ver si la podemos observar Si abría Bar Estaría anulado Si abría Bar Estaría anulado Esta es la La protesta parada Larga Rolón Que la va a disputar Don García Rolón Que Y Alan García La disputan Hay falta Rolón ahí Deja jugar Ahí Alan García Sale disputando El balón Hay falta ahí Se termina cayendo Y ahí aparece La recuperación Tenía que haber Fue parado Hártel Se equivoca En esa decisión Y ahí ya queda Mal parado Racing Viene que Galeano Mírese atrás Porque pensó Que en la momento Voy a parar la jugada La jugada que continúa Y un Racing Ya Desvirtuado Moya Aparece Situación de gol Bien Poco importa Para la gente De Huracán En 44 minutos Está ganando El Globo 2 a 1 Cuando haber Modificaciones Por el lado Del Globo Alvarado Será uno De los que sale Hubo amarillo Para todos los costados No pudimos ver Quien Se va Alvarado Y se va Gamarra ¿No? Del 5 Afuera Alvarado Y Galeano ¿No? Los dos Exacto Alvarado y Galeano Velano es uno Con la 14 Que ingresa Y 19 Morelli Es uno de los que ingresa La saca a 19 Y Melano Morelli y Melano En la cancha Ahí la tiene Morales Para Reynoso Para Raimundo Perdón Terminaba sacando De izquierda García Vera Domina la pelota García Vera Hizo probar Al arco Se fue abriendo Esa que de arco Que pertenece A Huracán Y cuando decimos Que no había ocurrido Nada En este Segundo tiempo Llegó El gol La polémica De Anelón Que habla con el línea Y dice Vos lo viste Si no puede ser Vos lo viste No entiende De que era falta Y que No Haberla cobrada Por cartel Se siente Obviamente De ventaja Saca amarilla Nicoletti Ahora Nicoletti Acomoda la pelota Nuevamente Le da esa ventaja Bien Viene el saque de arco Por el lado De Huracán 46 minutos Vamos a ver Cuanto adiciona El árbitro Barraza que no llegaba Alan García Barraza que peinaba Les queda Raimunda por ahí Domina la pelota Terminaba Ganándola Había falta Abajo García contra Morelli Cabela Amarilla La falta era de Lucas García Y ahora volvimos Al clima Que teníamos En primer lugar Le va a pegar Rolón Uno más Dice Había 2-6 La amarilla Para Rolón Buscaba Va a sacarse La amarilla Obviamente Que le va a pegar Es Pérez La amarilla Para Pérez Fue Aparecida García Para mandarla Al lateral Huracán Con esta victoria Parcial Llega a 24 Se aleja A 3 puntos Seguramente Sea El puntero De esta zona B Queda 21 A 3 puntos Perdón De Pujato Y Racing Sigue En la tercera Ubicación Ahora Comparte Con Atlético Chabás Y con Unión Casildense Con mejor Diferencia de gol Para Atlético Chabás Con lo cual Pasaría a ser Cuarto De Racing Ahora Es que De Raimunda Toca más atrás Para Barraza Barraza Para García Se le fue la pelota Saque de manos Que pertene a Huracán Va a ser Rialcini 48 minutos 48 minutos Saque de la victoria Huracán Asegura Si o si Su lugar En cuarto de final Por lo cual Va a descansar Una semana Hasta el término De la fuerza rural Del próximo domingo Y esperar rival Ahí aparece Charra Charra Para Raimundo Raimundo Que gira Lleva la pelota Había falta Estiro libre Cuando ver Otra amarilla Para Melano Para el número 14 Cuántas amarillas Hemos tenido En el cierre del partido Hemos perdido Si las tienen que pasar No les va a alcanzar La tarjeta O debe estar una hoja Está Jiménez En el suelo El número 16 No se ha jugado Esta Es el gol de Huracán Encontró la manera De dormir Huracán El cierre del partido Está para darle Ministerio A la pelota 49-40 Le va a pegar Fran Ministerio A la pelota El autor del gol De Racing Y en el centro Arriba Pelota Que queda bollando Termina haciendo Saque de arco Que pertenece A Huracán Barraza Y Nicoletti Que se han empujado Si No le conviene A Racing Obviamente Tampoco a Huracán En ese nerviosismo De disputa Porque Podés quedar Fuera El cierre del torneo Racing sabe Ya que Deberá ir a jugar Lo octavo final Partido único Cerrará El próximo fin de semana De local Frente Alianza Si lógicamente Es con victoria Una mejor ubicación Con ventaja deportiva Hasta aquí La está obteniendo Dos más Dos más Barraza Raimunda Un gira El número de 6 La tiene Raimunda Se la lleva por la banda derecha Lo viene marcando Gamarra hasta allá Asegura Más atrás Para Morales Morales Para García Traba Morales Le queda a Ministeri Acomoda Ministeri El cuerpo Va a meter el centro Centro para Peralta Le queda García A ver A tira Cerquita del arco Que defiende Nicoletti Se la llevó En la corrida En esta Y por eso El partido todavía Está a favor De Huracán Por 2 a 1 Lo tuvo García A ver aquí De espalda largo Descarga para Raimunda Incómodo Definió Tuvo el empate Racing en el final Clarita La que tuvo Raimunda En el área chica Le va a pegar Nicoletti Pelota arriba Grita la hinchada De Huracán Porque sabe Que es puntero La tiene Gamarra Recupera Vanelón Aparecía Parisi Por allá Moya El autor del gol De la victoria Por el lado De Huracán Ministeri Acomoda Fran La pelota La tiene Ministeri La perdía en esta Limpia Se la lleva Gamarra Pelotazo para Rolón Por la izquierda Llegará al número 10 No llegó El saque de arco Que pertenece a Racing Lo miro a cartel Porque ya estamos casi En el tiempo cumplido Hasta los 53 Un minuto más tenemos Ahí la tiene Charra Pelotazo del capitán Gamarra de cabeza Recupera Danelón Gana Danelón Toca para Barraza Perdía en el medio Ahí se la lleva Molle Levanta la cabeza Molle Se mete Molle Molle Cuando la jugada La pedía Jiménez Y también la pedía Rolón Es saque de arco Que pertenece a Racing Y el partido está De esta manera Racing lo va a buscar Deja de espacio Es fina contra La tuvo Molle Con este remate Medi distancia La última Para Racing ahora Arriba Charra Gana Barraza La domina Barraza Probó Barraza Sin problemas Y ahora sí Irá a buscar La pelota Jartel Seguramente Para darle final Al partido Estamos en 53 minutos Y ahora sí Estamos en tiempo cumplido La última De pegar Nicoletti Saca Nicoletti Arriba la pelota Corre Alan García Saca de cabeza Ministeri Que devolvía Hasta ahí llegaba Peralta Saca Pérez Recupera Alan García Hasta ahí llega El número 11 Ahí lo viene Corriendo Morelli Llega Centro De Alan García Arriba Conan Se queda Con la pelota Con el trofeo Más preciado Se queda Dylan Nicoletti Cuánta seguridad Lo venimos Marcando Lo de Nicoletti Por arriba Lo aéreo Se queda Con el balón Ha finalizado El partido En el chiquito Domínguez Ha ganado Huracán Por 2 a 1 Todo Racing Se le va encima Del árbitro Todos A protestarle Sobre esa jugada En el segundo gol Polémica Que quedará Para que usted Lo pueda vivir El lunes En el día después El hinche El cuerpo técnico De Racing Va a sacar A los jugadores Porque entiende Que ya El partido Ha terminado Es momento De calentura De los jugadores Se sienten Que han perdido Sobre el final Un partido El cual Daba la impresión Que iba para el empate Queda la duda Lógicamente Nos da la impresión De que pudo Haber anulado El gol Porque había falta Hacia Alan García Pero los jugadores Tienen que entender De que Hay futuro Hay torneo Hay seguir la protesta Puede llegar A la situación A un insulto superior Y que Hartel Pueda tomar Una determinación Complicada Y tienen que entender Que el torneo Recién arranca Hay alguna complicación Entre Rolón Y Lucas García Los dirigentes Lo están tratando De Separar Pudiese lo lleva A Lucas García Y creo que es lo mejor Ya está Resultado nada Lo va a cambiar Lógicamente Lo venimos marcando La bronca La calentura Está Aparece Entre el campo de juego Pero Dentro de 15 días Arranca la etapa Más importante Del torneo Nadie se la quiere perder Huracán Ya está asegurado En un cuarto de final Una gran segunda rueda Del equipo de Sireta Ha obtenido su lugar Raci Está aquí Para asegurarse Lógicamente Que ya está De zona de clasificación Podría haber Quedado con La ventaja deportiva De los octavos de final Hoy por hoy La tiene que disputar El próximo fin de semana Porque está empatado Con Atlético Chabás Y otro equipo más En la Tercera y cuarta ubicación Bien Hemos vivido Este partido En el chiquito Domínguez Donde se ha quedado Con el triunfo El equipo de Huracán Por 2 a 1 Es importantísimo Lo que ha hecho Raci Lo marcaba Hernán Tiene que Pensar En lo que viene Porque tiene que Definir este partido En octavos Tiene que pensar El domingo En poder quedarse Con esa ventaja Deportiva Si quiere Es por segundo Torneo consecutivo Que vuelva a estar En etapa Playoff Es importante No es fácil Hay clubes Con mayor presupuesto Que han quedado fuera Pero empieza a estar En la conversación Empieza a marcar Una historia Raci de Villada De volver a estar Nuevamente En zonas de Playoff No es fácil Para un equipo chico Como es Raci de Villada Pero que tiene la ilusión De un grande Lógicamente Poder volver a estar En etapa de Playoff Le ocurrió En el primer torneo Donde te recordás Que fuimos A cancha de 9 de julio Donde termina empatando Y queda afuera Por ventaja deportiva Bueno aquí Raci lucha Por tener esa Ventaja deportiva Para lógicamente Saber de un empate Pasar a los cuartos De final Me quedo Con el gran partido Que hizo Peralta Por el lado de Raci Por el partido De Ministeri Es que tiene buenos valores Raci Droglia nuevamente Importante Alan García Los García Lucas y García Verá Verá El trabajo De Peralta Y Huracán Está muy sólido Muy sólido No lo contó Hoy a Sánchez Recuperó a Gamarra Encontró solidez Nuevamente En el fondo No lo tuvo Ruiz Pero volvió a encontrarse Con el gol Con el gol Con los volantes Hoy Erró Rolón Pero apareció La posibilidad De que los volantes Lleguen al gol Tres puntos de oro Y Huracán Nuevamente Ahora sí En el primer torneo Recordás que Vino desde atrás Siempre Jugando Con ventaja deportiva Para el equipo rival Definiendo El visitante Ahora Con la posibilidad De ser Mientras lo vemos A Charras Que lo están atendiendo Por el golpe Uno cree que fue La situación del gol La que todo Racing protestaba Exacto Debajo nuestro Está atendiendo Al jugador De Huracán Este es el famoso Empieza Lógicamente La zona De la cabeza Por el golpe Que tuvo Lógicamente Uno entiende La zona O en la jugada Del gol de París El juego cabelludo Obviamente Ante un roce Termina a veces Afectándose Y cortando Bueno Ahí lo están Atendiendo Ahí se va Charras Atendido El número 6 Después tiene que Bien amigos Hemos llegado Al final De esta transmisión De este día Domingo A Matías Y a Nico Serguit En estudio En la cámara hoy De Nati Y Facu Excelente el laburo Que han hecho Los compañeros En este día Tan especial Como el Día de la Madre Poder vivir Este partido De la fecha Número 14 De la Liga Casildense Donde queda Una fecha más Donde se termina De resolver Prácticamente Todo lo que falta Exactamente Está abierta La Liga Casildense Tiene su lugar La expectativa La expectativa En el próximo fin de semana Ya empezó Partidos del año Bien Nada más para decirle Abrazo enorme A todos los que se han prendido A través de la transmisión Nos vemos En la próxima Como dijo Hernán Mañana 22 horas El día después Por la pantalla De TDC Abrazo a todos Música Gracias por ver el video.